Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Vitor y a continuación les presentaré una pequeña resina sobre Eva Hering. Nacido en Alemania el 5 de agosto de 1834 y desarrollado a su persona como fisiólogo, pedagogo y profesor universitario en la Universidad de Lipschik, condecorado con las distinciones de la Royal Society, Orden del Mérito de las Ciencias y las Artes y la Orden Bávara de Maximiliano para la Ciencia y las Artes. En esto, Hering durante su carrera profesional polemiza con Thomas Young y con Herman Bohn sobre su última teoría, la cual sostenía que el loco humano percibe todos los colores a partir de tres colores primarios, rojo, verde y azul. Hering, en cambio, creía que el sistema visual funciona a partir de un proceso de oposición de colores, teoría que más tarde sería modificada por Ewing Land, entre otros, y que actualmente se considera correcta. Dicha teoría sostiene la existencia de seis colores primarios agrupados en tres pares, rojo, verde, amarillo, azul y blanco, negro. Durante su investigación fisiológica, Hering buscó la síntesis de la física y la psicología, quitando los fenómenos subjetivos de los ingredientes de la sensación de un plano, teniendo más éxito en sus teorías de la percepción del brillo y la visión del color. Hering explica que la memoria es como una función general de la materia organizada, porque la memoria sobreviva de periodos de inconsciencia, y el sueño no puede ser meramente asociado con nuestra conciencia, sino que debe ser considerado como una capacidad inherente a la sustancia del cerebro. El investigador Mark Chan-Easy del Instituto Politécnico Rien Seder, en Nueva York, tiene una visión más imaginativa de las ilusiones ópticas, y dice que se deben a un retraso neuronal que la mayoría de los humanos experimentan cuando estamos despiertos, es decir, cuando la luz llega a la retina, transcurre alrededor de una décima de segundo antes de que el cerebro traduzca la señal en una percepción visual del mundo. Los científicos han sabido del retraso, pero han debatido en cómo nos compensamos los humanos y algunos proponen que nuestro sistema motor modifica nuestros movimientos para compensar el retraso. Chang-Easy afirma que el sistema visual humano ha evolucionado para compensar los retrasos neurales, generando imágenes de lo que ocurrirá una décima de segundo en el futuro. Para una entrevista con ABC, Chang-Easy dijo, las ilusiones se producen cuando nuestros cerebros intentan perseguir el futuro, y esas percepciones no coinciden con la realidad. Por ejemplo, una ilusión llamada la ilusión de Herring, en la que los rayos de una bicicleta por eso están alrededor de un punto central, con las líneas verticales a ambos lados de este centro se le conoce como un punto de fuga. Chang-Easy dice que la ilusión nos engaña al pensar que estamos mirando una imagen en perspectiva, y así, de acuerdo con Chang-Easy, cambian nuestras capacidades de visión del futuro, ya que no nos estamos moviendo y la figura es estática, generando que se perciban las líneas rectas como curvas. Entonces, la ilusión de Herring es una ilusión óptica en la que las dos rectas paralelas parecen curvas alrededor del centro y alas del radio. Entonces, en conclusión, ¿qué es una ilusión óptica? Una ilusión óptica es cualquier ilusión del sentido de la visión que nos lleva a perseguir la realidad de varias formas. Puede ser el de carácter fisiológico, asociado a los efectos de una estimulación excesiva en los ojos, o el cerebro, brillo, color, movimiento, etc. Como el encandilamiento tras ver una luz potente, o de carácter cognitivo en las que interviene nuestro conocimiento del mundo, como el jarrón de rubí, en el que persiguimos dos caras o un jarrón indistintamente. Bueno, espero les haya agradado mi pequeña reseña. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!